Una y otra vez, oraciones van al cielo Y no puedes ver, el conflicto que hay en juego Entre el cielo y la tierra están buscando un amor Ángeles que van, mensajeros de los cielos Van en tu lugar, mis manos llevan fuego En la oración de los justos Lleva la excepción de Dios Tiene que ir y dar Recuerdas a Daniel, oraba por cuarenta días Y su petición, en medio del fuego ardía Rompiendo todo decreto Logrando la guerra en los cielos Tienes que orar En la oración de los justos Lleva la excepción de Dios En la oración de los justos Lleva la excepción de Dios Tienes que orar Lleva la excepción de Dios No, el fuego ardía No, el fuego ardía No, el fuego ardía No, el fuego ardía Gracias.